Yo creo que bueno, lo que se conoce el mundo, creo que lo de Granado, pues sí. Patrick es un jugador portero, al igual que nosotros. Se tuvo esa atención, porque él está dentro de la caballecidad y profesionalismo que va a tener un jugador. O sea, él también, cuando hay capacidad por parte... Verdadera capacidad, ¿verdad? Verdadera capacidad. Ya hay verdadera capacidad, ¿no? Tengo algunas situaciones, pero... Indudablemente es un gran detalle de Granados y me parece frustrante.